Preguntando las ruedas de la burocracia. ¿A dónde se va a ir la plata? Hasta la pregunta ofende. Yo no estoy hablando de Matina, ni de Pocosí, ni de Talamanca. Pregúntenselo en abstrato. ¿A dónde va a ir la plata? Vean, ningún gobierno puede hacerlo todo. Nuestra constitución está diseñada. Y nuestras leyes, para que el gobierno no lo pueda hacer todo. De hecho, a través de los años, cada vez el gobierno puede hacer menos. Está bien. Se llama separación de poderes en un caso. En otro caso se llama amárrelos para que no trabajen. Pero, esa es la realidad de nuestro país. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Tratar de brincarse los obstáculos. Extender la mano a los cantones donde hay alcaldes que sí quieren trabajar. Llamarle a la Asamblea Legislativa y decirles, compañeros, señores, padres y madres de la patria. Hay 700 millones de dólares para construir y reparar escuelas en Limón. No, 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 no se trata de política. Se trata de la vida de los niños. Hagámoslo. Vean el aporte que hizo Corbana a este cantón que lo anunciamos. Vean la inversión de 1.400 millones de pesos que efectuaron durante el primer trimestre de este año en vías y protección de márgenes de ríos para que no se nos inunde. Martina, me queda clarísimo que este es uno de los lugares donde el Índice de Desarrollo Humano está peor en este país. Y por eso, esta es la primera vez que viene un presidente. Y si ustedes me invitan, el año entrante me comprometo a venir a rendirles cuentas otra vez. Otra vez. Y señor alcalde, don Walter, el año pasado nos reunimos y usted me mandó así la lista de cosas no me las pidió porque un alcalde de un pueblo como Martina no ruega. Me dijo, sería bueno que hiciéramos esto. Ahora nos vamos a ir a reunir y yo le voy a dar cuentas al alcalde de Pocosí que está aquí, al alcalde de Martina, al alcalde de Talamanca, Guasimo, Siquirres, a todos los alcaldes. Con papelitos, no con humo. Y vamos a ver cada promesa que hicimos el año pasado y vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo este año para volver el 31 de agosto del año entrante a rendirle cuentas, no a esos alcaldes, no, a todo el pueblo de esta bendita provincia, cantón y distrito, al pueblo de Costa Rica, donde nos olvidamos hoy del olvido y abandonamos el abandono. Martina, acuérdense, yo trabajo para ustedes. Ustedes son mis jefes y el jefe de cada uno de ellos. Martina, que Dios los bendiga. Dios bendiga a Limón. Dios bendiga a Costa Rica. Muchísimas gracias por ese recibimiento que conmueve mi corazón y compromete mis esfuerzos. Hasta luego, hasta siempre. Gracias. Agradecemos al señor presidente y con este fuerte aplauso nos despedimos porque el señor mandatario tiene que continuar con su gira por la provincia de Limón. A todos y todas, muchísimas gracias. Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir porque hay que cumplir con más de la apretada agenda del mandatario. A todos y todas, muy bien. ¡Ven con tu matina! En el corazón del Caribe, reposa un tesoro por descubrir, una joya de flora y fauna que vibra con el verde de la región. Una tierra de sabores y colores. Matina contiene en su territorio riquezas inconmensurables en patrimonio natural, cultural y humano. Es una tierra llena de calidez, amabilidad y tranquilidad. Matina se destaca por su capacidad de recibir a las personas con la mayor de las sonrisas. El Caribe se respira. Fundado en 1969, el cantón de Matina está compuesto de una población multicultural en donde confluyen diversas diásporas que enriquecen su cultura y legado. Una población trabajadora y honrada, gente sonriente y amigable, caracterizada por su alegría y el amor a su comunidad. Hogar de caudalosos ríos. Su verdor es producto de más de 10 subcuencas hídricas que riegan y sostienen la ampliamente diversa vida tropical que Matina contiene. Cuna de biodiversidad y hermosos destinos naturales. La flora y fauna tropical que alberga nuestra región es un lujo ambiental y turístico para quienes buscan encontrarse a sí mismos en el medio de la naturaleza. Matina es nuestro punto de encuentro. Las majestuosas montañas del Parque Nacional Barbilla resguardan secretos que sólo los más aventureros tienen el derecho a disfrutar. Cataratas, ríos, senderos y una experiencia única en medio de un paraíso natural. El agua es vida y vida es lo que más abunda en nuestra región. Una flora siempre llena de colores, una fauna diversa y tropical que incluye grandes depredadores. Ingeniosos amigos, poderosos reptiles, exóticos visitantes y un espectáculo aéreo que engalana nuestros paisajes. Nuestra riqueza es también humana y cultural. Nuestra región encierra historias ancestrales de quienes caminaron en estas tierras antes que nosotros. Matina es hogar de orgullo indígena, cultura cabécar, que nos enseña de dónde venimos y nos conecta con nuestra madre naturaleza. Somos una tierra de gente pujante, trabajadora y apasionada. Una tierra que huele a aceite de coco, a patí, a plantintá y a banano. Una tierra que sabe a raiz ambince, a pejiballe. Una tierra que se deleita con el cacao y las esencias de nuestras frutas exóticas. Ven, cierra los ojos, inhala profundamente y conecta con Matina. Matina, tierra de inspiración. Matina, tierra de inspiración.